Con el fin de combatir la deserción escolar, apoyar a las familias y promover una mejor calidad de vida entre la comunidad, este jueves el municipio de Monterrey inició con el programa Jóvenes con Futuro, a través del cual se organizó una feria de becas, talleres y conferencias para apoyar a este sector de la población a continuar con sus estudios. La Secretaría de Desarrollo Nacional, a través del Instituto de la Juventud Regia, realizó en la planta baja del Palacio Municipal el evento que se replicará cada año de la administración. Los titulares de ambas dependencias, Roberto Garza Leonard y Arturo Ramírez González respectivamente, recorrieron los módulos instalados donde corroboraron la oferta educativa que se ofrece a los regiomontanos. La educación media, media superior, estamos muy agradecidos con la actividad educativa, con los institutos, tenemos 43 institutos educativos representados aquí, nos acompañan rectores, directores, el ingeniero Ramón de la Peña que nos acompaña aquí, nos honran con su presencia y con la presentación de la oferta educativa que tienen todas estas instituciones. El acuerdo que tenemos, siguiendo las instrucciones del Estado Adrián de la Garza, es el que podamos encontrar alternativas de apoyo económico, financiero para todos los jóvenes. Las escuelas hacen una revisión de todas las alternativas de peticiones de becas que nosotros concentramos para poder otorgar becas que van desde el 10, 20% hasta el 100%, dependiendo del caso. ¿Se hacen estudios socioeconómicos o cómo eligen a las personas que sí y que no danles becas? Las personas cuando nos solicitan un apoyo, revisamos el caso, la vía es abierta a toda la administración, recibimos por ejemplo de parte de la dirección de educación, de la dirección de vinculación ciudadana y demás, estas peticiones cuando nosotros hacemos visitas en colonias, giras con los distintos programas de la administración, encontramos estas peticiones de ayuda que sí tienen ese requerimiento. ¿A cuántos jóvenes piensan beneficiar? Bueno, la idea, la promesa de campaña es llegar hasta 50 mil jóvenes en estos tres años, vamos avanzando ahorita, estamos alrededor de 8 mil becas en las que en conjunto con estos institutos educativos están generando. ¿En particular estarían todavía en tiempo hoy los jóvenes de poder aprovechar estas becas? Es importante la pregunta porque muchos de los institutos tienen el sistema de tetramestre, otros tienen semestres, que es importante que mucha de la gente que a lo mejor ha aplicado a alguna otra institución que no ha podido entrar, de esta manera podrá tener la alternativa de continuar sus estudios y prepararse y seguir desarrollados. A la fecha, la dirección del Instituto de la Juventud ha otorgado poco más de 8 mil becas y se estima que para el término de esta administración se beneficia a poco más de 50 mil jóvenes. En este evento participaron más de 43 instituciones educativas, las cuales brindaron estímulos que van de un 20 al 100%.